Ocho, es un proyecto de resolución, solicita a la Dirección Provincial de Vialidad y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Iluminación, Desmalezamiento y otras mejoras de la Autovía Jota Nacional Nº 19, presentado por el propio justicierista, integrado por la Agencia Tancane, el licenciado de la Agencia Pincelori y Quien Habla. Le va a dar lectura la señora Alejandra. Proyecto de resolución. Visto, las graves deficiencias que se observan en la Autovía, Ruta Nacional Nº 19, que une nuestra ciudad con la capital provincial y otras ciudades de la región centro. Y considerando que los San Gabriel necesitamos de manera pedentoria una vía de tránsito segura para nuestras relaciones económicas y sociales, que no obstante las habilitaciones de tránsito realizadas recientemente por autoridades provinciales, se observan descalces de banquina, faltante de desmalezamiento, faltante de carteles de señalización horizontal y vertical y faltante de iluminación en el cruce con la Ruta Provincial Nº 6, acceso a San Carlos. Que todo ello configura una fuente potencial de gravísimos accidentes, que es deber de la autoridad constituida, resguardar la vida y los bienes de los ciudadanos. Que este Consejo Municipal ha expuesto reiteradamente las problemáticas que se exponen en la presente ante las autoridades competentes en la materia. Por supuesto, el Consejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro resuelve. Artículo 1º. Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad y a la Agencia Provincial de Seguridad Vial disponga de las medidas necesarias a los efectos de sustanar las deficiencias que se describen en los considerandos de la presencia. El artículo 2º es de forma y lleva la firma de los integrantes del Bloque del Partido Socialista, la señora María del Cambio de Benzo, la señora Braina Piscidoli y quien le está bien. Muy bien, a la Comisión de Obras y Servicios.